¿Cómo ve la situación? Otra más de traileros. Fíjese que un trailero que aparentemente fue víctima del cansancio terminó por volcar su unidad sobre la carretera Saltillo-Monclova y generó serios daños en una gasolinera y obviamente el tráfico se vio truncado. Una presunta dormitada al volante provocó que el conductor de un trailer que transportaba cartón hacia Monclova volcara aparatosamente sobre la vía federal a la altura de una gasolinera. El accidente sucedió alrededor de las 13 horas cuando el conductor del vehículo que salió de Monterrey se dirigía al centro del estado, pero el cansancio lo venció, originando que se desentendiera del volante. Los testigos señalaron que el hombre cruzó al carril contrario e ingresó al terreno de una gasolinera donde el desnivel del suelo ocasionó que la carga desequilibrara la pesada unidad, recostándose sobre su lado izquierdo. Para médicos de protección civil de Ramos Arispe, acudieron de inmediato al lugar y valoraron al lesionado, determinando que por fortuna no presentaba lesiones de consideración, permitiéndole quedarse en el lugar. Elementos de la Guardia Nacional atendieron la emergencia y abanderaron el percance, además de auxiliar el tráfico que fue desviado al interior de la gasolinera con la intención de continuar el flujo y evitar largas filas. Para Telezócalo, Daniel Revilla.